¡Sí, señor! ¡Oh, my God! ¡Ya llegó la pelusa! Queremos que todos nos bailen la pelusa Queremos que todos nos bailen la pelusa Pelusa por aquí, pelusa por allá Pelusa por delante, pelusa por detrás ¡Súperle, Pedro Fernández! ¡Y mis amigos, los Sususus Perramas! ¡Fui, fui, 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 fui! Yo tengo una chiquita que le llaman la pelusa Que nunca se pone guisa Parece una muñequita cuando bailas muy bonita Cuando bailas muy bonita Y yo tengo una coqueta que le llaman la violeta Ella baila en la placeta, en los parques y banquetas Nunca pierde la chaveta Nunca pierde la chaveta Y yo tengo una chatita que es simpática y bonita Cuando saca la lengüita y en su baile siempre grita Y no se cansa de bailar No se cansa de bailar Baila suavecito, pelusa ¡Esto está mirando ya! Mira, mira, mira como baila la pelusa ¡Esto está mirando ya! Rico, 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 rico la pelusa ¡Esto está mirando ya! Mira como goza mi chata ¡Esto está mirando ya! Queremos que todos nos duelen las pelusas Queremos que todos nos duelen las pelusas ¡Pelusas morales!